El Ayuntamiento de Pamplona avanza en su estrategia Go Green de transición energética y cambio climático con la inauguración de este primer parking disuasorio solar inaugurado en el barrio de La Rochapea. Se trata de una solución integral de gran impacto en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ya que combina la estrategia de ofrecer plazas de aparcamiento de rotación y gratuitas alejadas del centro urbano con la producción de energía renovable a gran escala. La pérgola fotovoltaica que cubre el aparcamiento será capaz de generar más de un megavatio de electricidad y se podrá consumir en los cargadores de coche eléctrico que estarán en el mismo aparcamiento y también en un futuro cercano, tanto en las viviendas como en los comercios de la zona, que constituidos en comunidad energética podrán beneficiarse de una energía limpia, 100% renovable y de producción local a precios más asequibles. ¡Gracias!